Nutrioli tiene un compromiso con tu salud, la salud de tu familia, la de la comunidad y la del planeta. Conocer lo que los alimentos nos aportan es importante para la salud, pero a veces la información de las etiquetas resulta confusa y las personas tienden a buscar solamente el aporte en calorías. Aún así, resulta muy importante saber identificar cada nutrimento para conocer mejor el aporte de los alimentos y poder tomar decisiones de acuerdo a nuestras necesidades. A continuación, te explicaremos cómo puedes interpretar de manera muy sencilla la etiqueta de un alimento. La porción se refiere a la cantidad de alimentos sugerida para consumo y todos los datos de los nutrimentos están expresados para esa porción. En segundo lugar, encontrarás el aporte energético de los alimentos, esto es, la cantidad de calorías que recibimos al ingerir cada porción. Después están los nutrimentos, los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas y la fibra. En la parte de más abajo se expresan las vitaminas y los minerales y estos se expresan en relación a la ingestión diaria recomendada y como porcentaje de la misma. Por último, encontrarás la leyenda que indica que esta etiqueta se ajusta a la norma oficial mexicana. Ahora que lo sabes, elige alimentos saludables, como Nutrioli, porque Nutrioli es saludable. Nutrioli, choc, 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 choc.